Convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y dar seguimiento a la misión del organismo que decretó que había riesgo en el respeto al Estado de Derecho en el país son las dos peticiones que tienen 24 organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil de El Salvador al secretario general Luis Almagro. Entre los organismos que firman dicha masiva se encuentra Acción Ciudadana, ANET, Cristosal, Fusades, Funde, FESPAT, Tutela Legal, Tracoda y la Universidad José Simeón Cañas, entre otras. En la clase política no han faltado las reacciones y el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, ha criticado la solicitud de estas organizaciones. En primer lugar están en su derecho de solicitar lo que ellos crean convenientes. Yo ayer ponía en un tuit, porque vamos a hablar de representatividad, ellos son prácticamente logos, yo veía que cada logo de esos no representa por el 1% de la población y lo que estamos haciendo aquí sí está avalado el 28 de febrero por más del 75, 80% de la población, pero ellos están en su derecho de solicitar lo que crean conveniente. Nosotros sabemos que estamos haciendo lo que debemos de hacer y que es correcto y que está amparado en la ley. Además mencionó que esto no sucedió cuando se buscó destituir al presidente Nayib Bukele por parte de los antiguos diputados. Bueno, la verdad que no lo vi pidiendo eso cuando, por ejemplo, el diputado Velázquez Párquez, ex diputado Velázquez Párquez, pedía la destitución del presidente y que se le declarara enfermo. Yo lo vi a ellos que estaban igual de tranquilos y seguían en su vida cotidiana. Y estamos hablando del presidente de la república, electo constitucionalmente, democráticamente, con más apoyo que hace dos años. Entonces, es una agenda. Sabemos que detrás de esos logos está Arena, FMLN. Iba a decir parque, pero es que parque inclusive está dentro de Arena. Entonces, siempre ha sido de esos grupos representando a los grupos empresariales. Entonces, ya sabemos qué agenda tienen. Espero que afuera también sepan y si no saben, pues los están mal informando, pero están en su derecho a pedirlo. Nosotros estamos en un camino, como dice el presidente, que no tiene retroceso. La diputada de Arena, Marcela Villatoro, considera que todas las decisiones que está tomando esta nueva Asamblea Legislativa generan consecuencias negativas. Bueno, lo mismo pasaría con eso. Yo creo que toda decisión que venga a ayudarnos para que en nuestro país se vuelva a dar un Estado democrático, que se respeten las normas dentro de nuestra Constitución y que no sea ocupada la Asamblea Legislativa como un instrumento para que ellos puedan actuar de una forma autoritaria. Y es triste cuando dicen que nosotros somos residuos y que ellos son los que el pueblo les ha mandado. Eso no es cierto. Todos los diputados, los 84 que estamos aquí, tenemos un mandato de la población. Y las diferentes fuerzas políticas que estamos conformando la Asamblea Legislativa, tenemos una voz que nos ha dado cada uno de los salvadoreños. Entonces sí, es una situación un poco complicada y espero yo que este tipo de destituciones no se sigan dando. Yo creo que se calmaron porque vieron la presión que se dio por parte internacional. De lo contrario, hubieran seguido, bueno, tuvimos una diputada que dijo incluso que ya el próximo iba a ser el procurador de los derechos humanos. Mientras que la diputada Anabel Belloso del FMLN detalla que la OEA tendrá que dar la última palabra porque se ha alterado el orden democrático. Y por lo tanto, al ver alterado el orden constitucional, al ver alterado el Estado de Derecho, surgen las preocupaciones. Y hay llamados, y yo lo he escuchado de parte de diferentes voces, que esperarían un rol un poco más activo en este caso de la OEA sobre la base de la Carta Democrática. Habrá que ver, yo creo que fuera una buena señal que este mismo órgano de Estado, por la mayoría que tomó las decisiones del primero de mayo dando un golpe al órgano judicial, desde el órgano legislativo, pudiera enmendar esa situación. Sin embargo, la preocupación es tanta hacia la comunidad internacional que también han puesto el ojo en nuestro país. Y las condenas, las denuncias surgieron desde el mismo primero de mayo, con la preocupación que obviamente estas decisiones generan primero una crisis institucional, pero después se deriva en otros problemas que paga toda la población. Las organizaciones han pedido a la OEA dar seguimiento al informe de la misión liderada por Santiago Cantón en su visita al país tras las elecciones del 28 de febrero y que fue dado a conocer el 2 de mayo, de modo tal que la misión puede reunirse de nuevo con todos los sectores de la sociedad y puedan darse otras recomendaciones al informe para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática del Salvador. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.